Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidas, personas que usted merece conocer. La idea es llevarle a su casa a los televidentes historias de personas entretenidas que han decidido en su vida optar por algunos trabajos o estilos de vida distintos que no son necesariamente los más habituales. Vamos a saludar a nuestros televidentes que nos ven desde la región metropolitana hasta Coyhaique, un cariñoso saludo a ellos. Y como este programa se transmite también por YouTube, salud hasta incluso a la gente de Isla de Pascua, un cariñoso saludo. Agradecer a nuestros auspiciadores, tienda Tere Giner que me viste, tiendas en Chamicero, en Chicureo, vayan a darse una vuelta precioso. Los accesorios, los aros, Tere me fascinaron, la blusa preciosa, pantalones, vayan a darse una vuelta para allá. Viña Tinajas del Maule que nos da un rico vino para cada uno de nuestros invitados. Parque de la Ciencia, un proyecto maravilloso ubicado en San Antonio, gratuito para niños, para adultos, en especial en robótica. Tienen cosas muy entretenidas en las rocas de Santo Domingo. Parque Johnson, especialista en pastos, en jardines. Muchas gracias Parque Johnson por estar aquí con nosotros. Y un gusto, unas ricas galletas que también compartimos acá en nuestro programa. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy? Yo estoy muy feliz de que Juan Pablo Valdivieso, un primo hermano mío, haya querido venir. Porque en realidad me costó un poquito que llegara al programa. Así que vamos a presentarlo por parte. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Panky por esta invitación. Juan Pablo es médico cirujano, infantil, jefe del servicio de cirugía infantil del hospital Roberto del Río. Y participa en una corporación que ya vamos a hablar, porque dejé para el final nuestra gran invitada, que es la presidenta de esta corporación hoy en día, corporación llamada COAR. ¿Cómo estás Angélica Prato? ¿Cómo estás Francisca? Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Angélica es parvularia, ¿no es cierto? Mamá de cuatro hijos, tiene seis nietos. Once nietos. Once, perdona, once, once hijos. Once nietos, cuatro hijos, once nietos. Exactamente. Y ahora estás de presidenta de la corporación. De la corporación. Corporación que creó y fundó tu marido. Es una corporación que ya tiene 27 años y claro, alrededor del año 92, Víctor, doctor Víctor Castro, con un grupo de amigos y con un grupo de doctores del hospital, se juntan porque tienen un sueño, ¿cierto? Un sueño de permitir que los niños que asisten al hospital tengan las mejores condiciones posibles. Y el primer sueño fue tener una casa donde pudieran llegar los niños que venían de regiones y que tenían que estar largos tiempos aquí en Santiago porque tenían enfermedades críticas. Y que llegaban acá y no tenían dónde estar, no tenían medios para arrendar una pensión y finalmente terminaban alojando las escaleras del hospital, en fin. Esa condición realmente dolía y esa sensibilidad y sueño de las personas que en ese año decidieron hacer algo por ayudar a esa familia. Así es que así estuvieron 10 años buscando la forma de institucionalizar esto, formarlo, convertirlo en una corporación y poder llegar a construir esta casa de acogida que es uno de los grandes proyectos de la corporación. Yo lo encuentro maravilloso. Yo lo conocí a través de Juan Pablo. Juan Pablo, tú fuiste director de esta corporación 10 años. Claro, estuve de presidente hasta el año 2017 durante 10 años y bueno, fue un periodo muy interesante después de que finalmente la casa que nos cuenta Angélica se pudo construir el año 2001. Siguió creciendo y a poco andar se hizo chica. Eso siempre pasa con estos proyectos. Así que durante mi presidencia, entre otras cosas, nos tocó hacer la ampliación de la casa. Trabajamos co a co con Víctor, que todavía estaba en el directorio en ese momento, con el arquitecto, que era un gran motor. Y bueno, finalmente logramos sacar adelante este proyecto. Y también quisimos darle el sello de no concentrarnos solamente en esta obra, que es la obra principal, sino también tratar de ayudarle a este hospital, que es el Hospital de Niños Roberto del Río, en otras necesidades que el hospital pudiera tener. Hemos hecho proyectos de infraestructura, proyectos de ayuda a los niños para mejorar sus condiciones mientras están hospitalizados. En fin, eso es más o menos. ¿Qué les parece si ponemos un video como para que las personas entiendan un poco qué hace la fundación y después seguimos conversando de las distintas cosas? Muy bien. Te invitamos a ayudar a COART, la Corporación Amigos del Hospital Roberto del Río, que está cumpliendo 25 años de incansable labor. Se creó gracias a nuestro fundador, el Dr. Víctor Castro Wírem. Un hombre carismático y un gran e inigualable líder que motivó a que cientos de personas pudieran entregar su aporte en ayuda de los niños. Su obra principal es su hermosa casa de acogida, que recibe a niños de distintas regiones de nuestro país que llegan al hospital a tratar complejas patologías. COART les da la posibilidad de hospedarse en un lugar acogedor y cálido, gratuito, en el que reciben el apoyo y compañía de sus pares. A mí me da seguridad porque uno viene a la deriva, que es todo gratis, además es todo gratis, es ameno. Ojalá no nos falte nunca. Para todos los papás que pasan por ahí es una gran ayuda porque te quita un peso encima, un peso grande de encima. Entonces te preocupa ir de tu hijo, ¿no? En estos 25 años, COART ha recibido más de 13.000 niños en su casa de acogida. Y ha impulsado proyectos que han mejorado distintas unidades al interior del hospital, dándoles vida y haciéndolas más cercanas. Nuestro norte es tener un hospital de niños para niños, que los niños no se sientan acá de visita, sino que se sientan más bien de local. El desafío entonces es ayudar a un hospital de niños, ayudarlo a través de su obra principal, que es la casa de acogida, pero también ayudarlo en otros proyectos que podamos ir desarrollando para mejorar cada día las condiciones en que los niños están hospitalizados. Hagamos crecer esta gran familia. Queremos seguir trabajando por la sonrisa de los niños. Únete a esta hermosa causa. Ayúdanos a cumplir el sueño de miles de niños y a este socio de COART. 25 años trabajando juntos por la sonrisa de los niños. Hola a todos, estamos aquí conversando con Angélica Pratt y Juan Pablo Valdivieso sobre una corporación preciosa llamada COAR, que se ubica al ladito del Roberto del Río. ¿O forma parte del Roberto del Río, Juan Pablo? No, está a una cuadra en los terrenos del antiguo Hospital San José, que son, mucha parte de ellos, patrimonial. La gran mayoría del Hospital San José Antiguo se entregó a distintas instituciones que la han ido remodelando y esta es la única sección de ese hospital antiguo que tiene una construcción nueva, digamos. De muy buen estándar. Sería la casa que estábamos mostrando ahí. La casa que estábamos mostrando, exactamente. No tienes que visitar un día. Sí, voy de todas maneras. Yo soy ginecóloga, no tengo mucho que ir con los niños, pero voy a dar una vuelta de todas maneras. A lo que sí he ido es a las comidas que hacen en el fondo. Eventos, sí. Eventos para recaudar fondos. De hecho, quería preguntarte, Angélica, tú que estás de presidenta, ¿dónde, por ejemplo, si hay un televidente que acaba de ver esto? Y dice, sí, me interesa, yo quiero donar aquí. ¿Qué hace? Mira, nos contacta directamente en nuestra página www.coar.cl y nosotros retomamos contacto con ellos. O era el teléfono nuestro y nosotros le facilitamos la posibilidad de hacerse socio. Porque de verdad que ese es nuestro ingreso más seguro y más permanente que nos permite hacer todas estas obras que siempre son pocas. La verdad es que siempre estamos buscando más y más formas de... Buscando más financiamiento, hacer más cosas. Juan Pablo, ¿qué es lo que tú crees que te movió a ti como persona en meterte al directorio, después ser presidente de 10 años? Después te vas a hacer la misma pregunta, Angélica. ¿Qué le pasa a Juan Pablo Aldivieso? No sé, bueno, yo me imagino que como cirujano infantil, trabajando en Roberto del Río, contacto con los niños, obviamente hay. Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que el tema de lo social y de buscar alguna forma de trascender un poco más allá del trabajo es un asunto que yo tengo desde mi formación y estuve como médico general en provincia, en una ciudad como Curanilagüe, bastante pobre, conocí muy de cerca la pobreza y uno queda sensibilizado con la posibilidad de ayudarle a la gente. Y más que nada, el primer periodo cuando me introduje como socio de CUAR fue porque el empuje de Víctor era una cosa imparable y andaba buscando y siempre con ideas. ¿Qué es lo que era Víctor pediatra? Urólogo infantil. Urólogo infantil. Claro, cirujano, trabajábamos juntos y él contagiaba mucho a la gente y la entusiasmaba. Al principio con pequeñas cosas. El sueño de la casa se demoró como nueve años en poder concretarse y al principio, mientras tanto, le regalábamos camas, cunas al hospital, equipamiento y cosas en los años 90, que eran los hospitales bastante más pobres de lo que son ahora. Así que eso, como que ser socio costaba decir que no y bueno, además me gustaba. Y ya una vez que estábamos adentro, en algún minuto, la verdad no me recuerdo cuándo, había renovaciones frecuentes del directorio porque la gente en estas cosas con bastante lógica se cansa un poco y cuesta mantener el entusiasmo. ¿Esto no son voluntariados o son remunerados? La corporación tiene una estructura doble. Tiene funcionarios que son remunerados, todo lo que es la oficina, la administración, todo el servicio de la casa acogida, que es muy profesional, eso es remunerado. Pero el directorio somos todos voluntarios. Voluntarios. Y también hay otros profesionales voluntarios que trabajan para la corporación, abogados, psicólogos. Eso te iba a preguntar, porque si es que hay alguien que de repente dice a mí me gustaría quizás no donar plata porque no tengo, pero sí trabajar en forma voluntaria. Por supuesto, por supuesto. No tenemos un voluntariado así propiamente tal como otras corporaciones, pero sí se da la instancia de gente que visita la casa para entretener a las mamás, a los niños, gente que presta sus servicios profesionales para nuestra corporación en distintos ámbitos, arquitectos, abogados, psicólogos. Donaciones de empresa. Claro, donaciones de empresa. Por supuesto, esos ya son aportes más concretos. Y bueno, concretando tu, contestando tu pregunta, el tema fue dándose solo en realidad, en alguna medida la necesidad de que tuviéramos gente nueva para el directorio, me invitaron, participé. Y después en algún minuto me tocó liderar y fue muy entretenido el tema de poder conseguir dinero para la ampliación de la casa. Ya. ¿Eso te gustó? Sí, me gustó porque era un desafío, estábamos en el año 2009, 2010, había varios problemas económicos en el país, fue alguna de estas crisis internacionales, y entre medio hicimos un viaje con Víctor al norte chico, a Copiapó, a... ¿Tú también fuiste a Ingerica? No, 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 fuimos los dos no más. A La Serena, a Copiapó, a Ovalle, a buscar recursos para que apoyaran la ampliación de la casa, que ya se había hecho un poco chica. Porque también reciben ustedes tanto del sur como del norte, o sea, en el fondo los pacientes son... Recibimos principalmente de la tercera y cuarta región, pero también del sur. Y ahí, bueno, en ese viaje como que estuvimos conversando y Víctor tenía algunos problemas de salud, y al final se produjo la transición, y fue el proceso en que me tocó presidir la corporación por 10 años. Y la verdad es que, como tú dices, desgasta un poco, pero las recompensas son muy grandes. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué te dejaron esos 10 años? O sea, el agradecimiento de la gente, tanto de la gente que son los beneficiarios de la corporación, como del equipo de trabajo, la gente del hospital, que igual en alguna medida reconoce el esfuerzo que uno hace por una causa como esa, y amigos, familiares, mucha gente que responde a estas invitaciones, a los eventos y cosas, en las cuales tú sientes que puede ser un granito de arena de cambiar un poco la condición de los niños. De muchos niños. Angélica, cuéntanos tú, a ver, ¿cómo llegamos a esto? Tú eres parvularia, te casaste con este hombre maravilloso, yo no lo conocí, pero al parecer es maravilloso, falleció, ¿no es cierto? Y tú asumes o entras al directorio, ¿cuándo? ¿Cuándo él fallece? ¿Antes, durante? No, después. La verdad es que Coar es parte de mi vida, porque 25 años que Víctor participó en esta corporación, y la verdad es que él tenía esta característica de ser soñador y tratar de concretar los sueños, y la familia entera participaba en este sueño de Víctor. Yo de manera muy indirecta, y más bien acompañándolo en los eventos y en las situaciones entretenidas, el trabajo se lo llevaban todos acá los doctores. Pero yo creo que lo más lindo es haber vivido eso, ese entusiasmo y ese compromiso, y esa sensación de sentir que la vida es mucho más que lo propio de uno, sino que también son los demás, y jugársela por eso, y jugársela con alegría, con entusiasmo, y creer que se puede. Entonces, bueno, y eso lo vivimos permanentemente, después Víctor entregó la dirección de la Coar a Juan Pablo, y esos años de Juan Pablo fueron años muy importantes, porque fueron profesionalizar esta corporación que nacía un poco a mano, y se fue profesionalizando. Y después que fallece Víctor, me invitaron a mí, que como te digo, había tenido esta participación colateral nada más. O sea, colateral, marginal, pero tampoco... Sí, de mucho entusiasmo. La señora está detrás, sí o sí, no sé, porque duerme todos los días con el gallo, o sea, algo participa. Claro, además yo también tenía un trabajo en que él me acompañaba a mí. Yo trabajé muchos años en la Fundación Educacional Arauco, que trabajábamos haciendo capacitación de profesores de escuelas de extrema pobreza en el sur, en varias regiones, y yo viajaba mucho, así que él me hacía mucha compañía en la casa, digamos, en mi propio entusiasmo y en mi propio... Proyecto. Proyecto. Así es que cuando me invitó Juan Pablo, y yo ya estaba terminando la fundación, encontré que sí, que podía hacer algún aporte y entré al directorio. No pensé nunca que iba a estar de presidenta. Eso sí que no lo esperaba. Y es muy divertido porque en la familia como que se siente que esta continuidad ha sido muy buena. Curiosamente mis hijos están mucho más felices que yo hoy, de sentir que a la hora del papá estamos todos cerca y estamos pendientes, digamos. Decía el video que más de 35 mil niños... No, 13 mil. Ah, 13 mil, ya, me equivoqué de número. Pero igual 13 mil es harto, es mucho. 13 mil entre niños y padres, son los que han pasado por la casa acogida. Sí, pasa muchísima gente, hay mucha gente que se repite porque son tratamientos largos, la gran mayoría de estos niños tienen problemas oncológicos, entonces se tratan, vuelven unos meses después, así que los números se refieren a estadías más que a personas, pero... Y ahí se le da, perdona Pablo, pero ¿se le da alojamiento y comida a la familia? Alojamiento, comida y entretención y cuidados generales. Contención, te diría yo que es lo que tratamos de verdad, de apoyar a las mamás o papás porque indifíntamente... No es fácil, se vino de regiones, tiene el hijo enfermo además. Mira, es una situación de crisis familiar tremenda porque vienen con un hijo muy enfermo, dejan otros hijos, situaciones familiares difíciles que abandonan y enfrentarse con una enfermedad y una situación que no es clara a futuro es muy duro. Así es que tratamos de ser un lugar, techo, comida, pero más que nada un lugar amoroso y de contención. Sí, afortunadamente en los últimos cinco años hemos podido optar a una subvención estatal que cubre una parte importante de los gastos de la casa acogida, pero por supuesto, bueno, la corporación ha invertido en la construcción, en mantención y remodelación de esta casa más de un millón de dólares ya a lo largo de estos veintitantos años. Entonces, en el fondo se ha dado ahora esta simbiosis muy interesante entre lo público y lo privado en términos de que hay un aporte de FONASA, que el aporte es en realidad al hospital Roberto del Río. ¿Desde cuándo corre esto? Hace aproximadamente cinco años. Sí, un avance muy interesante. Un avance gigantesco, claro. Esto debiera ser completamente estatal, según mi punto de vista. Bueno, FONASA, cuando tuvimos conversaciones con ellos, ayudando un poco al hospital a negociar el aporte que FONASA le iba a dar al hospital para cubrir estos costos, ellos se manifestaron en alguna medida también con esta idea de que ojalá surgieran estas iniciativas o mixtas o definitivamente estatales. La obligación final y lo que sustenta esto ahora, en su origen no, pero lo que sustenta esto a eso fundamentalmente es el GES, el AUG que le conoce la gente. El hospital tiene una obligación de dar alojamiento a los familiares de los pacientes GES, que son como el 90% de nuestros pacientes. O sea, ¿no es necesario ser exclusivamente GES para poder usar el hogar? En el caso nuestro no, claro. En el caso nuestro no, pero la obligación del hospital sí es para los pacientes GES. Entonces la gracia es que esta corporación pueda aportar los servicios que el hospital compra con estos fondos que le da FONASA, pero también todo lo demás que va más allá de lo básico, de alojar a la persona que coma y el baño, todo lo que es el cariño, la contención, las actividades y otras cosas, eso van como de parte nuestra, incluido en la motivación fundamental de la corporación. Queremos que las mamás lo pasen bien, los niños tienen rincón de lectura, rincón de juego, todas las semanas alguna actividad especial en la tarde. De hecho trajeron una foto, podríamos verla, ahí están, por ejemplo, ¿qué es eso Angélica? Bueno, este es otro proyecto, dentro de los proyectos que... Yo pensé que dentro de la entretención me había mencionado esto, que lo pasen bien. Es que eso quiere la corporación, el bienestar de los niños que están alrededor del hospital Roberto del Río. Entonces estábamos hablando de la casa acogida y ahora vamos a hablar de un proyecto que la corporación está inaugurando el próximo mes y que es esto que vemos ahí, que es una sala de entretención. Que es una sala que busca reunir a los niños que están en forma ambulatoria en el hospital esperando que el doctor los atienda, a veces tienen que estar dos, tres horas y ese rato en vez de estar en un pasillo en malas condiciones, están en esta sala que les permite tener lectura, distintos tipos de juegos, cuentos, pizarras para dibujar. ¿Esta sala está adentro del hospital? Está adentro del hospital. ¿En el servicio de cirugía infantil, pediatría, dónde está? No, no, no. Está en el consultorio adosado a especialidades que se llama, en la parte de consultas ambulatorias. La parte ambulatoria, no en la parte hospitalizada. No. Gracias. En la parte hospitalizada hay otra salita de entretención que depende más del Chile Crece Contigo, a donde los niños pueden ir y también tienen algunas cosas de actividades lúdicas. Pero esto quisimos hacerlo para la gran masa, que son los consultantes que pasan todo el día por el hospital. Claro. 400, 500 niños diarios pasan de repente en la consulta ambulatoria. Y entonces también quisimos aportar con esto. Juan Pablo, ¿por qué no le explicamos un poco a la gente por qué llega un niño de regiones al Roberto del Río? Como para que se entienda que es un centro de derivación. Claro, bueno, existen en Chile solamente tres hospitales puramente pediátricos, que son el Calvo Maquena, el Exiguel González Cortés y el Hospital del Niño Roberto del Río, que están los tres en Santiago y tienen generalmente las especialidades y las cosas más complejas concentradas en esos hospitales. También hay centros de pediatría en otros hospitales, tanto en Santiago como en las cabeceras de regiones. Pero no son exclusivos pediátricos. No, pero se hace un muy buen trabajo también en Concepción, Temuco, Valparaíso, en fin. Pero hay algunas especialidades que se concentran en los hospitales que son más grandes y con más especialistas. Y ese es el caso nuestro, particularmente en oncología para la tercera y cuarta región. Cardiocirugía a lo largo de todo el país nos mandan, neurocirugía, problemas de escoliosis, cirugía plástica. O sea, un niño que nació en Tiloé, que vive en Tiloé y tiene una cardiopatía que requiere cirugía. Ese es el caso justamente que salía en el video. Ah, el que salía en el video, ya. Ese fue ese chiquitito, sí. Él necesita irse a un centro complejo que en Puerto Montt no se lo puedan resolver, por ejemplo. Exactamente. Entonces lo mandan en forma gratuita, me imagino. Sí, claro. ¿Ya? Al Roberto del Río. Ya. Y si el niño, por ejemplo, se opera, lo hospitalizan y está, no sé, pasa por el pabellón o no, recuperación. La familia se aloja en la casa al lado. Exactamente. Aunque el niño no esté en la casa. Exactamente. La idea original de la casa fue para apoyar a los padres. Y después, bueno, algunos niños en periodos en que tienen que salir del hospital por algunos días también van a la casa, vuelven, en fin. Así que yo creo que es una muy buena opción de darle un soporte a estas familias y poderle ayudar a sacar a su niño adelante. Y generalmente los casos son complejos. Por lo mismo, en la casa se da una cosa que es muy curiosa, porque es una dinámica entre gente que viene recién llegando, con un tremendo problema, súper tristes, otros que están en el final de su tratamiento, con un optimismo. Probablemente se hacen amistades no menores entre ellas, entre la mamá, los papás. Quisimos sectorizar, cuando hicimos la remodelación, quisimos sectorizar un poco, dejar un espacio como más para el juego, un espacio como más para la reflexión o para cosas de ese tipo. Porque en realidad la casa en estos momentos tiene 41 cupos. Cuando partimos eran 24, después ampliamos 36 y ahora tenemos 41 cupos. Entonces, esa cantidad de gente hacerla convivir... No es menor, es como un reality. Es medio gente que está sufriendo, o sea, no hay gente que está en una fiesta, porque hay gente que lo está pasando bastante mal. Se produce una combinación muy difícil en que lo común es la situación crítica. Pero son personas de distintas edades, de distintas culturas, de distintas costumbres, de distintos... No es tan fácil, porque estoy comiendo con el caño al lado, duermo con el otro al lado, comparto el baño probablemente. No es fácil. Se nos va el programa, entonces yo les quería pedir, Angélica, voy a partir por ti. ¿Qué le dirías tú, como para cerrar el programa, a un televidente que vio esto y dijo, mira, interesante, ¿por qué esta persona tiene que poner plata aquí y no en la otra fundación? Porque hay miles de fundaciones, siempre la gente está pidiendo plata. Entonces, ¿qué tiene de especial esto? Es que las necesidades en Chile son muchas y podemos elegir. Y en esta elección yo digo que tienen que elegir la corporación. Porque siento que es un hospital de niños y creo que en los niños está el futuro de Chile. Es un hospital que atiende a una gran cantidad de niños. Y la casa de acogida y la corporación en sí buscan probablemente lo que el televidente piensa que debe pasar, el bienestar de los niños. Realmente uno, yo soy educadora de párvulo, entonces me entusiasmo en pensar de que en la medida que pongamos todas nuestras fichas en los niños, incluso desde los más chicos, es cuando estamos haciendo el gran aporte al país. Muchas gracias, Angélica, por haber venido. Gracias a ti por invitarnos. Pablo, ¿qué le dirías tú a un estudiante de medicina? Voy a sacar un poco de los niños y de coar, pero que voy a aprovechar. Claro, porque ya que mis alumnos ven de repente estos programas, yo los obligo un poco. Tienes que hacer que los vean. ¿Qué le dirías tú a un alumno de medicina que está ya terminando la carrera en el fondo y que mira el programa y dice, sí, está pensando todo el tiempo en qué especialidad quiere hacer, qué sé yo, dónde quiere trabajar, pero ¿dónde está esta parte? ¿Dónde el alumno de medicina tiene que desarrollar esto que es completamente aparte de la medicina? Porque la Angélica es parvularia, o sea, tú eres cirujana infantil, tienes el contacto con los niños y quizás por eso conociste al doctor en el fondo que hizo Carrasco, ¿no es cierto? Castro, Castro, perdón, Castro. Igual que la Marcela, tu señora. Así es, pero casualidad. Casualidad, vamos a darle salud a la Marcela y a las dos niñitas también. Entonces, ¿qué le dirías tú? O a tu propia hija que está estudiando medicina y que, ¿ya es médico? Ya es médico. Ya es médico, ¿verdad? Pucha, que ha pasado el tiempo. ¿Qué mensaje le va a dar? Mira, yo permanentemente le transmito a los alumnos dos cosas. Uno, uno tiene que tener algo más en la vida que solo la profesión. Y en ese aspecto, bueno, hay varias opciones. La primera, yo creo que es la más fácil que la gente ubique, es un hobby, alguna otra actividad, ¿cierto? Que además te reconforte subir a la cordillera, tomar fotografías que me gusta a mí, deporte o cualquier otra cosa. Pero es fundamental que la gente tenga algo más en su vida que no sea solo el trabajo. Pero además, particularmente el trabajo nuestro que es el trabajo de médico y particularmente en los hospitales públicos, te pone en contacto con la gente más necesitada. Y te da una oportunidad, una oportunidad gigante de poder colaborar. Entonces, uno colabora todos los días con su trabajo, pero por eso recibes tu sueldo. Y esto es algo que va un poquito más allá. Hay que dar un paso un poco más allá y comprometerse con alguna otra causa, que hay miles, como bien decía Angélica, en las cuales uno puede colaborar. Y que al final lo que tú das es tiempo. Y eso es fundamentalmente lo que das es tiempo. Porque yo lo converso con mucha gente que, por ejemplo, para estos eventos que tú comentas. Uno lo invita y te dice, pucha, es que no puedo ir. Pero te doy las lucas. Ya, ok. Bienvenida sean igual. Bienvenida sean, pero al final lo que más cuesta es que la gente dé parte de su tiempo. Y eso, bueno, que es tan valioso en los tiempos que vivimos ahora, yo creo que hay que inculcárselo desde niño. Ya tal vez en la universidad a veces estamos un poco tarde para acciones como estas que podrían perfectamente ser desde la infancia. Y en ese sentido tenemos buenos ejemplos en la casa. O sea, van muchos colegios. Porque alguien les contó que espontáneamente, no como tarea del colegio, sino que van y visitan la casa. O sea, hacen distintos aportes, comparten con los niños. Qué bueno. Les agradezco un montón que hayan venido. Angélica, te felicito por el hombre con el que te casaste. Vamos a partir con eso. Sí. Por los hijos que tienes, tus nietos. Y te felicito por seguir adelante con esto que tu marido creó, ¿ya? No es menor estar de presidenta en un directorio, me imagino que el trabajo no va a ser menor. Así que sigue adelante nomás. Muy bien. Muchas gracias. Y Pablo, muchas gracias también por haber venido. Un gusto tenerte aquí. Qué rico. En serio, en serio, de verdad los admiro. Creo que la corporación hace un trabajo muy, muy relevante que a mi juicio debería estar cubierto por el Estado. Pero ya que no lo está, qué fantástico que haya gente que se dé el tiempo, como dices tú, más allá de la plata o no plata. El tiempo de estar ahí y de poder crear esto. Así que un gusto tenerlos aquí. Igualmente. Muchas gracias, Francisca. Gracias por la invitación. Y nosotros nos despedimos hasta otro programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Tienda Teleginer, con tiendas en Chicureo y Chamicero, Viña Tinajas del Maule, Parque de la Ciencia, Parques Johnson y Galletas, un gusto. Chao. Nos vemos. Súper. Súper.